Un saludo desde el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, donde se dan los últimos toques para el partido entre la selección femenina de Cuba y su similar de San Vicente y las Granadinas en el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. El equipo se encuentra con un buen estado de ánimo, eso es importante. Si nosotros vamos a enfrentar un partido, bueno, este reconocimiento de la cancha es necesario para poder estar a tono con las condiciones en las cuales vamos a desarrollar el partido. Esperemos que tengamos buenos resultados. ¿Dónde estarían las claves para el equipo cubano en el enfrentamiento de mañana? Las claves fundamentales que vamos a manejar mañana es sobre todo el dominio de la mitad de la cancha, sobre todo según los sistemas de juego que vayamos empleando durante el partido y que sobre todo un equipo que mantenga el orden sobre la cancha, un equipo que domine el centro de la cancha, un equipo que tenga la mayor población de jugadoras en el centro de la cancha, será el equipo que tendrá mayores opciones de llevarse la victoria. San Vicente y las Granadinas representan para nosotros un rival, el primer rival en estas eliminatorias mundialistas de CONCACAF. ¿Cómo lo ven ustedes? San Vicente y las Granadinas es un equipo que debemos tomarlo en consideración, un equipo que tiene sus jugadoras, tiene un buen somatotipo y una organización futbolística que claro está, nos va a plantar cara y el partido no va a ser nada sencillo, pero bueno, para eso nos estamos preparando y bueno, enfrentemos el partido y vamos a ver entonces cuáles van a ser los resultados según las condiciones y lo que seamos capaces de lograr dentro de la cancha. ¿Qué significa para ustedes que el partido tenga también transmisión por la televisión, que los cubanos puedan verlo, sobre todo para lo que significa el fútbol femenino en Cuba? Esta transmisión televisiva que vamos a tener en este partido es un hito, marca un antes y un después para todos los aficionados del fútbol cubano y sobre todo que van a ver por primera vez de manera oficial acá en Cuba televisado en un partido de fútbol femenino. El fútbol femenino sigue en auge y esto nos va a servir como un impulso, un acicate para continuar nuestro desarrollo. Así me despido desde el Estadio Antonio Macea donde se trabaja para que todo esté listo para mañana a las 3 de la tarde. Podamos ver el encuentro entre la selección femenina de Cuba y su similar de San Vicente y las Granadinas por las eliminatorias mundialistas rumbo a Australia, Nueva Zelanda 2023. New York Atalancón, Noticiero Nacional Deportivo.